Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula Motopool de gasolina, pitazo, climachea Con la whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos Un Phantom Un Romano Un 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 Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero la testa, el miedo lo dejamos en la gaveta En la toma en el tarleta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tiene más o más apretado que un coso Dice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella manejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güey, puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie, vega, viéndome sigue Y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto, si él va, tú te afogaste Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ey, to' down Ey, to' down Te voy a bailar hasta la muerte, baby Te voy a bailar hasta la muerte, baby Con Anuel Rao Lo intocable, ¿oíte, bebé? Natty Illo, me nati Calle Calloway It was entertainment Con la sensei Ah, eeey, bebé No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Lo thatima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!